Vamos a ver si deja. Ahora sí. Listo. Ustedes hacen clic aquí en ejercicio 1 FLP. Aquí hay un enlace. Que es para aceptar el... El assignment. Cuando ustedes aceptan el assignment... Entonces, pues bueno, esto cierra el septiembre 9 de 2024 a las 5 de la mañana. UTC. Es decir, que cierra el 8 de septiembre a 11 y 59. Ya ajustaron esto. Porque anteriormente la hora me tocaba ponerla en UTC. Entonces me tocaba siempre restar 5 horas en la cabeza. Ya saben, hasta el 8 de septiembre a medianoche. Pero no es encoger la medianoche. ¿Sí? Pero conociéndolo a ustedes lo estarán haciendo el 8 de septiembre. Bien, ahora sí ya dio bien. El problema era que está usando una versión vieja. Entonces, esto que ustedes ven aquí es esto. Cuando yo tenga errores, pues voy a tratar de que no. Yo les pediré que hagan aquí sin FORC. ¿Vale? No estoy libre de errores. Esto me permite corregirlos. ¿Dónde los corrijo? En el repositorio base. Ustedes saben que es un FORC, ¿no? Un FORC es una derivación de un repositorio. Permite sincronizar. La rama que vamos a utilizar es master. No creen ramas nuevas. Hay gente que me creó ramas nuevas. Por ende, no les corrían las tareas. Las tareas solo corren en master. ¿Vale? Vamos a la dirección SSH. ¿Estamos? Ustedes van a buscar cualquier tipo de... Ustedes van a buscar cualquier tipo de terminal y le van a dar git clone y meten esa URL. ¿Estamos? Esa URL les va a crear ejercicio de práctica de FLP-subnit de usuario. Traten de utilizar nit de usuario sencillos. A veces da problema cuando... Hay gente que mete cosas muy extrañas. ¿Sí? Entonces, tratan de que sus nit de usuario sean sencillos. Entonces, ejercicio de práctica FLP-cardel. Y este es el que yo tengo acá. Esta es la estructura que tiene esto. Entonces, la estructura que tiene eso. Install.sh. Su labor es instalar racket en git. Es para poder correr racket en las pruebas. Readme, pues, contiene las instrucciones del taller. Test.sh, pues, hace los respectivos tests. Word test P1 hasta P4 contiene las pruebas. No se deben de tocar porque son las pruebas de software. Y tenemos WordRKT donde se supone que ustedes van a hacer sus modificaciones. El único archivo que ustedes deberían de hacer commit. Hacer, pues, add y commit sobre WordSH. Nada más. Ya eso es. Se entiende allí la estructura del taller, ¿no? Ahora. ¿Usted va a volver a hacer la encuesta que hizo en este pasado para los usuarios de Google? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero esa la iba a hacer ya más que todo después de que hicieran este primer taller. O sea, ¿por qué pasaba que algunos estudiantes tenían problemas, cambiaban de cuenta y eso se me volvió? Me tocó hacer un script luego que validaba los match. Porque yo no iba a revisar eso a mano. ¿Sí? Pues, fue un reto interesante, pero me hizo perder algo de tiempo. Entonces, la idea es ya tener los definitivos. ¿Sí? Sí, porque hay estudiantes que tienen dos... Muchachos no tengan dos cuentas de Git porque eso es bloqueable. Eso es baneable. Si tienen dos cuentas de Git, sí. Porque viola los términos y condiciones de Gija. ¿Sí? ¿No sé si se tiene la personalidad? Sí, o sea, un multi-cuenta no es permitido. Déjanlo usted y sé. Las cosas que uno no se lee. ¿O sea que cuando debemos de la universidad... Lo que yo hago es muy sencillo. Yo tengo una sola cuenta. Y yo tengo los beneficios. ¿Yo qué hago? No, en la cuenta principal... Mete en el correo. ¿Usted tiene el correo personal, César? ¿Usted está en el correo personal? ¿Sí, por ejemplo, para acceder a los beneficios del académico? ¿Usted puede registrar ese académico con el correo institucional? Aquí está. Mire. El cardero 86 y medio es mi correo personal. Y el otro es mi correo univalle. Eso es lo que yo hago. Es un solo Git. Si ustedes tienen dos GITs, uno con el institucional y otro con el personal, la recomendación es migrar los repos a uno de ellos y borrarla. Porque a algunos estudiantes les han bloqueado las cuentas y ha sido problemático. ¿Sí? Ha sido problemático. ¿Qué problemas trae o que no saben? ¿Pierden el PAC? El Education PAC, pues... Pues tiene mucho... ¿Son reglas? O sea, son reglas de... O sea, las vainas que usted acepta sin leer. Algunos estudiantes les han bloqueado las cuentas por eso. Entonces, la recomendación es tenerlo así. O sea, realmente está en mi personal, pero yo lo tengo con la cuenta de correo institucional. Y el login me funciona por ambos correos. Yo me puedo loguear por el Gmail o me puedo loguear por el... El Univalle. Entonces, si tienen dos cuentas, la recomendación es organizarlo en una sola. Ahora, si ustedes pierden el correo institucional, pues no hay problema. Porque tienen acceso con su correo personal. ¿Sí? Pero no... O sea, se los digo porque ya hemos tenido dificultades que algunos estudiantes tienen problemas con la cuenta. Y es precisamente porque tienen dos. Y a veces por error intentan activar el PAC en las dos. Pues obviamente ya Git salta. ¿Sí? Ya ellos saltan. Ese PAC es muy valioso. El Education PAC. Cuídenlo, porque es muy valioso. Tienen Copilot, tienen Codespaces. Codespaces, pues yo lo estoy utilizando con los chicos de infraestructuras. Entonces, es muy valioso. Nos da muy buenas herramientas. Y como en infraestructuras vamos a ver los pipelines. Entonces, ¿los pipelines qué son? De hecho voy a aprovechar para revisar algo que estaba haciendo. ¿Los pipelines qué son? En los pipelines, esto es un reto de... Este es un reto de... Que se llama... Este es el decollo facilito, el que yo les mandé, ¿acuerdan? No, ahí lo vieron. Pues yo ahí lo hice. Y entonces acá yo tengo... Este es un pipeline que me permite a mí subir una imagen a... 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 A Shure. Entonces yo acá pues tengo... Yo acá tengo pues... Que containers y todo esto. ¿Sí? Esto lo vamos a aprender a hacer en... En... Bueno, cuando el profe... En mi caso lo van a aprender a hacer. Si les toca con otro profe, pues no sé cómo lo manejará el profe. Y este es el Wordfly. El Wordfly. Entonces yo con esto puedo ejecutar tareas automáticas. Si tienen el PRO, pues esto corre mucho más rápido. Si no tienen el PRO, pues esto entra una cola. Y puede demorárseles hasta una hora. Yo tengo... O sea, tengo... Se llaman colas prioritarias. Esto se llama un pipeline. ¿Qué es un pipeline? Usted cuando hace push en Git, puede correr unas tareas automáticamente. Cuando ustedes están en una línea de producción de software, entonces ¿qué tareas se corren? En los linters. ¿Qué es un linter? Es una evaluación de que el código sigue un estándar. Cuando uno codifica por fuera, el código tiene que seguir un estándar. Entonces cosas como nombres de variables, nombres de funciones, uso de ciertas cosas. Que usted no escriba variables más largas de cierto tamaño. Que no hayan líneas más largas de cierto tamaño. Son reglas de lintín. O sea, reglas de estilo. ¿Sí? Pues ya en un entorno laboral. Pues eso se maneja para mejorar la legilidad del código. Porque pone que nosotros somos como artistas. Pero nosotros, de un artista que trabaja, digamos, un cuadro que lo hace ella o ella solo. Nosotros hacemos arte, pero entre varios. Así en Silicon Valley nos ven así. O sea, la filosofía de trabajar en San Francisco es así. O sea, los desarrolladores de software somos artistas. ¿Por qué somos artistas? Porque hacemos, creamos cosas. ¿Sí? Pero nosotros, a diferencia de los artistas, pues de humanidades, nosotros creamos cosas en conjunto. Entonces, por eso la legilidad del código. Luego corre las clásicas pruebas de software. Pues que si no pasan. Pues no se... No se... No es que haga algo que no pase las pruebas. Pues no se hace el cambio. Y cosas así. Luego, cuando las pruebas pasan, entonces, ¿qué pasa? Usualmente estos fine lines suben tu código a entornos de prueba. ¿Y para qué son los entornos de prueba? Pues para que la parte de CUA entre y mire si lo que hiciste, pues no daña nada. ¿Sí me siguen ahí? Esa suele ser la línea de desarrollo de software. Ya posteriormente pasa la etapa de CUA, que es algo que ustedes pueden dedicar. Pero CUA es pesado, ¿no? Tiene la parte de habilidades blandas y la parte de revisión de cosas. Que puede ser con scripting o a pie. ¿Sí? ¿Han escuchado de Selenium? No. Selenium es una librería de Python que permite hacer pruebas directamente en... Puede hacer pruebas directamente en interfaces de web. Pero te llena todo automáticamente. Es como si tú estuvieras digitando, pero te lo hace todo automáticamente. Bueno, ahí les recomiendo eso para... Yo lo utilizo... ¿Saben cómo yo agregue a los usuarios? Tuve un problema en funcional. Que el curso no lo abrieron. Y el campo virtual me tocaba agregarlos a pie. ¿Ustedes creen que yo iba a agregar 35 personas a pie? Hice un script en Selenium. Sencillamente los fue agregando. Se demoró como 3 minutos. La pereza es... ¿Cómo es? La pereza es mi... Sí. Pero obviamente me ayudé con ChayPT. Yo no me la sé toda. Yo al menos tenía la idea. ChayPT me dio como la estructura. Modificó lo que necesitaba y listo. Funcionó. Entonces, ¿qué hace Selenium? Te abre un Chrome y empieza a llenar cosas. Bueno, entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy subiendo unas cosas a Azure. ¿Sí? Azure es una... Es una plataforma Cloud. Esto por eso es que los chicos... Por eso quería probar esto. Porque los chicos de infraestructuras... Pues vamos a hacer esto. En el proyecto. ¿Sí? Pero bueno, esos son problemas de ustedes en dos semestres. Si yo les dicto el curso, porque pues... No, aquí nunca se sabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el... Con el... Con el pro... Pues tienen estas colas rápido. Con el gratuito. El problema es que esto... Puede quedarse ahí una hora perfectamente esperando. Entonces, diferencias. Lo otro es... Cuando ya estamos acá... Bueno, ya terminamos. Estamos en el ejercicio de práctica. ¿Qué se me hizo? Aquí, ¿no? Entonces... Aquí ustedes van a ver... Muchachos. Ustedes aquí van a ver... Que en las acciones... Tenemos... Bueno, aquí las acciones todavía no se han corrido. Entonces, por ahora... Las acciones van a ejecutarse cuando... Aquí no están las acciones. Deberían de estar. Taller de ejemplo. Bueno, ya lo descargamos. Vamos a ver qué pasa. Ya lo descargué, ¿no? Entonces vamos a abrir el Visual Studio Code. Entonces, ustedes que van a hacer el Visual Studio Code... Van a... Abrir la... Carpeta, ¿cierto? Ustedes buscan la carpeta. Depositorios. Yo lo tengo acá. Es el último que hice. Open. Entonces van a abrir la carpeta. Entonces, al abrir la carpeta... Pues les va a aparecer esto. Si tienen el racket en el path... Van a poder hacer las pruebas así. Si tienen el racket en el path... Pueden entrar a Git Bash... Y ejecutar SH... TEDSSH1. Corre la primera prueba. Corre la segunda prueba. Porque obviamente falló. Corre la tercera prueba. Y corre la... Cuarta prueba. Lo pueden correr así. Si quieren. ¿Sí? Como ustedes son usuarios... En perdidos de Windows... Pues tienen que agregar... El racket en el path. Cuando lo instalen. ¿Sí? La variable path. Y... Pues en el Git Bash... Pueden hacer estas pruebas. Aquí, cuando tienen el Git Bash instalado... Cuando ustedes le dan aquí... Ustedes pueden seleccionar... La consola Git Bash. ¿Siguen ahí? Y pues sencillamente ejecutan lo que necesitan. Ahora... ¿Qué pasa ahora acá? Pues no tengo la extensión. Pues sencillo. Con el racket magic... Pues sencillamente lo corren con este segundo triángulo. Y miren. Si no aparece nada... ¿Qué pasa? Está bien. ¿Cierto? Luego de esto... Prueba número 2... Lo corro... Y no pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ven? Hay un... Error. Las pruebas deben pasar sin errores. Para que les dé el puntaje. Luego... Aquí en Word... Pues yo el punto 1 se los di. ¿Sí? El punto 2 no hay que hacerlo. Ahora deben hacer el punto 2... Y el punto 3... Y el punto 4. En el RITMI van a encontrar las instrucciones de los ejercicios. Son 3 ejercicios. No los voy a explicar a fondo. Sino que... Aquí están. Entonces el ejercicio 1... Es de... Bueno... Reemplazo de lista. Que sería sencillo. Luego viene listales. Luego viene... Repeat list. Y finalmente... List facts. Que es una lista de factorial. De 0 factorial hasta n factorial. ¿Listo? Ahí leen. Pues ahí está. Entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Ya una vez ustedes hagan los cambios... Van aquí al code. O lo pueden hacer por consola también si quieren. Bueno... Aquí ya nos metió... Ya nos empezó a meter cosas aquí. Bueno... Entonces... Ah no... Esto es el... Esto no hay que modificarlo. Listo. Entonces yo por ejemplo voy a modificar este primero. Voy a poner aquí... Realice este punto. ¿Listo? Pues ya hice un cambio. Guardo. Con control S. Y aquí el complemento de git me coge. Y el complemento de git solo... No, por favor. No le vayan a hacer click en este más. Solo... En el más de... Word. Porque si modifican otros archivos... Las rutas repetidas me van a saltar a mi... Protest Fire Modify. Listo. Es para editar eso. Editar mi trabajo de revisar. Entonces le damos en más. Y ya guardo el cambio. State Changes. O sea, cambios guardados. Le dan aquí el mensaje del commit. Que puede ser... Terminé el punto 1. Y luego acá le dan en... Commit y sync. Este commit y sync pues hace pull. Y luego... Decimos que sí. Cuando sube el cambio... Debe lanzarse el pipeline. Pero eso es importante... Que tenga la cuenta PRO. Porque con la cuenta PRO... El pipeline se lanza de una. Vamos a ver si se lanza el pipeline. Este... Ah no. Este es el... Esperen. Yo cierro cosas. Este es el mío. Entonces aquí... Observen que... No se lanzó absolutamente nada. Entonces... Pues no hay mayor problema. Lo bueno de esto... Es que yo puedo hacer correcciones. Es una buena oportunidad... De realizar correcciones. Miren que no... No me apareció el... El commit. No hay problema. Entonces yo voy acá. Creo que... Me hizo falta un pedazo. Vamos aquí. No me vayan a aceptar todavía esto. Porque no les toca hacer lo que voy a hacer. En el ejercicio de práctica... O sea... MS19 le va a tocar hacer lo que voy a hacer. Y no, no le va a dar nota. Entonces... Pillen acá... Que... Aquí están las pruebas. ¿Cierto? Pero las pruebas por alguna razón... No me... No me... No me cogieron. ¿Cierto? ¿Si lo ven acá? Entonces yo que voy a hacer aquí. Convertir WorldFly. Le voy a decir que sí. Y debo hacer un commit. Pero el commit lo estoy haciendo sobre el... El base. ¿Listo? Eso... Me perfecta oportunidad para ver esto. Eso me hizo un commit sobre el base. Uy. ¿Qué pasó aquí? Ok. No hay ningún problema. Me va a tocar hacerlo a... A pie. Entonces copio esto. Hay como un error ahí. Esto no es perfecto. Pero... Me gusta. Es muy bueno para lo que hay. Entonces muchachos. ¿Qué me toca hacer? Pero... Ya copié eso. Vamos... Vamos acá. Lo que pasó es que no me creó el... No me creó el flujo. Eso no hay mayor problema. Entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a abrir para ahora un... Miren lo que yo suelo hacer. Esto... Esta actividad que ustedes ven aquí. Esto es lo que se encarga de ejecutar las tareas. Y... De darle la... Nota. O sea, esto. Esto se llama un pipeline. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a descargar este proyecto. Que yo tengo permisos. Ustedes no. Entonces... Vamos a repositorios. Doy git clone. Y miren lo que voy a hacer. En caso que algún día quieran hacer actions. Pues es eso. Entonces vamos acá. 24 ejercicio de práctica. Vamos a crear... Un directorio que se llama GitHub. Se llaman workflows. Ah, perdón. Me caí menos p. Ay, perdón. Me caí menos p. Listo. Ahí ya creo el repositorio. Punto GitHub. Workflows. Y voy a crear aquí el archivo. El archivo se va a llamar... Eh... Llamémoslo... Classroom. Punto YML. Y aquí pego... Lo que necesito. Esperen que ahí está cargando. Aquí está. Uy, me pegó... Lo que no era. Este PC está lento. Listo. Este PC está más lento. Está lentico. Eh... Lo que pasa es que este PC ya tiene 5 años, ¿no? Ya me está diciendo... Profe, ya... Yo... Ya no aguanto más. Estoy cansado, pero le toco... Pero la idea es que dure otros 5 años. Como bracáteras, saben que no. Ahora, que hay profesores que tienen carrazos... Yo también me pregunto cómo le han hecho. Bueno, entonces... En serio, yo no... ¿Usted tiene otro computador? Claro, el de mesa. Pero el de mesa... Yo lo compré por partes en Amazon. Me salió a menos del 40% del precio de comprarlo en Colombia. Yo fui comprando suavecito las memorias, la web. Sí, yo lo compré por partes. Lo único que compré acá en Colombia fue la caja. Porque la caja sí sale cara importarla. No, muchachos. Ustedes tienen el conocimiento. Usadlo. Esa es la ventaja que ustedes tienen. Que a ustedes no los pueden engañar tan fácil. Listo. Voy a arreglar este problema. Entonces, vamos aquí a la raíz. No sé qué pasó. Algo molestó ahí. Entonces, muchachos. ¿Qué va a pasar acá? Yo hice una modificación... Sobre el repositorio general. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen acá. Yo ya hice esta modificación. Voy a ver si el action me cogió. Se supone que debería cogerme el action. Vamos a ver qué pasó. ¿Ve? ¿No ha subido? ¿O lo hice donde no era? Ah, ya. Lo hice donde no era. Qué pendejo. Ay, lo subí donde no era. Claro, ese es el anterior. A ver, yo miro. ¿Este es el anterior? Pero qué raro. ¿Este era el anterior? No, miren. Oiga, pero qué pelea con esto, ¿no? Taller Base Racket 2024-2. Espérenme, yo miro. Sí, estaba en los repositorios. Yo subí lo que no era. Vamos a ver SSH de nuevo. Voy a volverlo a clonar. No, muchachos. Ustedes tienen la culpa. Ah, ya. Taller Base Racket. Ah, sí. Pero lo bueno es que Linux me deja hacer esto. Eh, ¿yo dónde puse el...? Ah, esto. Asignaciones 2024-2. Eh. Sí, yo lo hice sobre el anterior. Punto. GitHub. Punto. Listo, ya lo modifique. ¿Y luego? Acabo de cometer un error. Ah, no. Vamos a ver. No, ya. Solo está GitHub. Listo. Ya lo incluí. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Acá en Talleres Base Racket. Van a ver que ya metí los workflows. Y aquí ya lo tengo. ¿Listo? El viejo Grady. Entonces, pues, obviamente esto va a fallar. Ahora bien. Estamos en mi repositorio, ¿no? Que es este. Eh, vamos a la... Es este, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren. Él me va a decir... Ah, este es... ¿Cuál es mi repo, muchachos? Auxilio. Creo que está ayer práctica FLP Cardel, ¿cierto? Y miren. Me está diciendo que estoy un COVID. Por fuera. ¿Qué toca hacer? Aquí es donde dice... Update. Branch. Cuando tenga errores, les toca hacer eso. Al actualizar el branch... ¿Cierto? Ya metí los workflows. Miren que el workflow no se me dispara. Ah, sí se me disparó. Entonces, ¿qué está haciendo este workflow? La persona que lo hizo, pues le toca hacer la misma vuelta. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Pues lo primero que tiene que hacer es instalar el racket. O sea, esto tiene una máquina virtual en Ubuntu. Instala racket y lanza las pruebas. Pero es que es tan importante saber, Linux. Bueno, aquí está el racket. Luego, ¿qué va a hacer? Me ejecuta esto. Y miren, me dio el reporte. ¿Cuántos puntos tuve? 20. 80. Ahora, a la persona que entró acá... A la persona que entró acá, pues, ¿qué le toca hacer? Yo también puedo hacerlo. Porque yo tengo... Miren, y yo puse Protect File Modify. ¿Por qué se modificó el Cloud Run? Creo que a todo el mundo le va a aparecer eso. ¿Ya qué carajos? No, a todo el mundo. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona? Aquí, ¿eh? ¿Dónde dice? Update. Bueno, yo puedo hacerlo. Listo. Ya lo tiene actualizado. Y ya, pues, le empieza a correr el... Gravy. Ahora, cuando da la nota... Miren que aquí me aparece a mí el reporte. ¿20 de? 80. Pero ustedes pueden ver en el reporte siempre la nota. Siempre va a estar. ¿Sí? Entonces, en caso tal de que se demore... Pues, hago la aclaración. Siempre que se demore un poquito en que yo le suba al campus virtual... Siempre van a estar ahí. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que modifique algo que no debía? Pues, muchachos, es muy sencillo. Pues, ustedes son los que saben si modificaron algo que no debían. O sea, para mí no tiene lógica... Que usted no sepa que no haya modificado algo que yo le he dicho que no podía tocar. Claro, los que modificaron los archivos son ustedes. A menos de que Copay lo... A menos de que tengan instalado un IDE que programe por ustedes. Que usted abre el IDE y le resuelve el problema. No sé si hemos llegado a eso. ¿No? O el IDE básicamente le hace el proyecto y le da la explicación en audio y todo. ¿Y con su voz? ¿Y con mi voz? Bueno, sí va a aparecer Protestify Modify. Ahí no puedo hacer nada. ¿Sí? Bueno, ya qué carajos. Modifiquen lo que les dé la gana. Voy a poner a modificar. ¿Por qué aparece Protestify Modify? Porque se modificó el... YML. ¿Ya? O sea, la firma del YML no corresponde. Entonces, ¿cuánto le queda de MESHAL 19? Pues le queda 20 puntos de 80. ¿Sí se entendió el sistema? Ahora, vamos a entrar al repo del estudiante. Entonces, vamos acá. ¿Dónde deben de ver? ¿En dónde hacen clic para ver el reporte? En acciones. ¿Y a quién? Grading. Grading siempre va a fallar. A menos de que hagan todos los puntos. Pero el puntaje que da es el reporte que hay allí. En caso de que no le alcancen a hacer todo, pues le va a aparecer en rojo. ¿Cuando si mandó a ellos con cada punto? Cada punto, sí. Cuando usted hace push, lo dispara. El disparador es... ¿Se hace un pase de cuando está todo ya listo? Sí. Pero igual le da la nota si lo haya hecho parcialmente. Entonces, no se asusten. Miren. Esto se dispara en push. Cuando usted hace un push, él se dispara. ¿Qué va a disparar? Este, este, este YML. El YML, o sea, el comando que ejecuta fue lo que yo le mostré. Y así va a ser la filosofía de todo lo que vamos a hacer aquí. ¿Vale? En caso que yo corrija errores, pues tienen que hacerlo del 5. Digamos que por eso me gusta esto, porque ya me deja corregir errores. Yo no estoy libre de errores. O sea, yo resuelvo el taller, pero puede ser que haya hecho yo algo malo. Yo no estoy libre de errores. Entonces, alguien descubrió un error, pues yo lo que hago es propagar un... Propago el sync. Yo el sync, con un comando que llama... Que llama githat clean. Yo les puedo propagar el sync. Pero la idea es que ustedes lo hagan. O sea, yo les puedo forzar el sync. Con un comando. Pero la idea es que ustedes lo... Lo hagan. ¿Listo? Ahora, cuando se ha forzado un sync, ¿qué deben de hacer? Pull. ¿Para qué hacen con pull? Para traer los cambios. Estos cambios que yo hice... Pues yo estoy en mi taller Cardel, ¿cierto? Que sería taller... Sería taller de práctica FLP Cardel, ¿no? Ah, no, ejercicio. Creo que es este, ¿no? Listo, ¿qué va a pasar acá? Pues debo lanzar con pull. ¿Con pull qué hago? Miren, ¿qué me bajó? ¿Qué archivo me bajó? El pipeline. ¿Sí lo ven ahí? Me bajó el pipeline. ¿Sí? Y ese cambio, ¿qué lo introdujo? Pero lo introduje yo como profesor. ¿Vale? Si hay errores en pruebas, si hay modificaciones en el pipeline, pues sencillamente hacen sync y lo otra vez. Pull. ¿Vale? ¿Estamos allí, muchachos? Yo creo que, pues, está, pues, la idea entendida. ¿O no? Vale. Entonces, era eso. Yo les iba a poner un pequeño ejercicio, pero se los voy a dejar más bien propuesto para que ustedes lo trabajen y la otra clase, al principio, lo discutimos. Porque me fue más tiempo de lo que esperaban esto. Entonces, ya, bueno, ya se entiende. Estos son los painlines. Entonces, ¿para qué sirven estos painlines? Pues, de hecho, ustedes lo pueden empezar a mirar como buenas prácticas de desarrollo de software. Cuando ustedes tienen un proyecto, les voy a mostrar, pues, ya que estamos en esto. Entonces, digamos que ustedes están viendo desarrollo de software y ustedes quisieran tener buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, este autograder es el de mis notas. ¿Sí? Este es el que me... Ah, este es el script de... Este es el script que agregó los estudiantes. Bueno, hay como por... Se llama Selenium. Entonces, yo aquí tuve los códigos de los estudiantes. Yo acá sencillamente coloco mi cédula y mi password. Y él automáticamente va al curso. Busca la opción de agregar estudiantes y los... Muchachos, la automatización es la vía. Obviamente, yo aquí no le voy a bajar el password a mi campus virtual. Pero, sí. Bueno, entonces yo quisiera buenas prácticas de desarrollo. Van aquí a actions. Y por acá hay unos actions predefinidos. Y hay uno que se llama painlines. ¿Sí? Lo que termine con linterlink. Esto es... Esto nos ofrece uno ya. Detecto que es una aplicación en Python. Entonces, PyLink, ¿qué hace? PyLink va a verificar si mi código sigue buenas prácticas en Python. Mi falla... O sea, yo puedo hacer un push. Pero él va a fallar si yo no sigo esas buenas prácticas. Obviamente, yo no estoy siguiendo las buenas prácticas. Por lo que no voy a meter eso. Me va a fallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es PyLink, muchachos? ¿Qué es PyLink? El linter de Python. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto en JavaScript. Que yo acá tengo un proyecto en React. Que es el que... Del desafío de código facilito. Que nadie me siguió. Creo que yo no lo... O sea, si dicen que yo puedo convencer a estudiantes para algo. No. Descasamente me vienen a clase. Y eso creo que por vergüenza. Entonces, vamos acá. Este está en JavaScript, ¿cierto? Está en React, de hecho. Entonces, miren. ¿Cómo va? No hay cosa más desesperante que un internet lento, ¿no? Yo digo que cuando el internet se pone lento en estas áreas es que están minando bitcoins. Bueno. ¿Dónde cree que sale el presupuesto? Bueno. Y entonces, bueno. Cuando ahora, pues... Como el detectó que es JavaScript, los actions que me va a recomendar son los de JavaScript. ¿Para qué les sirve eso a ustedes? Para acostumbrarse a cómo se trabaja. ¿Sí? O sea, uno pensaría que uno... ¡Ay! Los pull requests no los he juntado. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Luego hago eso. Lo que pasa es que yo aquí seguí una práctica que es proteger la rama de main. Cuando yo protejo la rama de main, cualquier cambio que suba me obliga a tener un pull request. ¿Qué es un pull request? Es una solicitud de... De cambio. Bueno. Entonces, aquí en los actions, muchachos, yo le puedo dar New Workflow. Y entonces, él me va a recomendar... Cuando cargue... Miren. Me va a recomendar son los de Node.js. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... Y bueno. Ahí detectó que yo estoy haciendo. Miren. Deploy. Hay un poco de cosas. Seguridad. También verifica que su código siga estándares de... Seguridad. Integración continua. Bueno, eso es otra cosa. Automatización. Bueno. State page. O sea, hay de todo. ¿Sí? Usualmente los que ustedes pueden mirar, si quieren, son los de los linters. Hay un linter para Java. Hay un linter para JavaScript. Los linters, pues, aseguran que su código siga las buenas prácticas. Pero son jodidos. Por ejemplo, en Java. Usted no puede tener variables que inician en mayúsculas, por ejemplo. Las variables deben medir menos de 15 caracteres. Los nombres de los métodos deben medir máximo 10 caracteres. Usted máximo puede meter 5 argumentos. Sí, con 6 funciona. Pero por linter te va a fallar. Son cosas así. Acostúmbrense a la vida. Eso vemos en el suelo que en otro lado. Listo. Entonces, ahí les di la promoción. ¿Tienen preguntas? Un estudiante... Muchachos, sean curiosos. Y esto que quede grabado. Si ustedes esperan adquirir todo lo que necesitan aquí en la universidad, están equivocados.